singapur es la puerta occidental del pacífico ubicado en el corazón del sudeste asiático en el lugar donde la península malaya se adencran las indias orientales encontramos esta pequeña pero gran potencia asiática singapur está lleno de sorpresas crisol de culturas con uno de los puertos más activos del mundo así como un próspero sector financiero y de servicios la república de singapur de relucientes rascacielos con crasta como ningún otro lugar del planeta con su selva tropical pequeño y densamente poblado este paraíso tropical se reinventa constantemente exploremos juntos y descubre 30 de los datos más interesantes y extraordinarios de singapur número 1 dónde está singapur singapur es un país insular situado frente a la costa del extremo sur de la península malaya en el sudeste asiático entre el océano índico y el mar de la china meridional el país limita con el mar de la china meridional al este el estrecho de malaca al oeste malasia al norte y las islas riau de indonesia al sur número 2 qué tan lejos está singapur es una ciudad-estado que está conectada a través de un puente y una autopista con el territorio continental de malasia el país se encuentra a 147 kilómetros al norte del ecuador un vuelo de singapur a tokio dura ocho horas crece horas de londres inglaterra y 12 horas y media a nueva york eeuu número 3 singapur es una pequeña ciudad-estado el país es oficialmente una ciudad-estado lo que significa que solo hay una ciudad que ocupa todo el país singapur es un país una ciudad y una provincia al mismo tiempo número 4 singapur es el segundo país más densamente poblado del mundo después de mónaco sin tomar en cuenta macau pues pertenece a china con una población de 5.7 millones de habitantes en una superficie de 728 kilómetros cuadrados tiene una densidad de más de 7 mil habitantes por kilómetro cuadrado número 5 singapur es una de las tres únicas ciudades-estado que quedan en el mundo el término ciudad-estado formado por una sola ciudad y sus territorios dependientes se refiere a un estado soberano e independiente aparte de mónaco y la ciudad del vaticano singapur es una de las tres ciudades-estado soberanas que quedan en el planeta número 6 singapur es una isla con muchas islas un dato geográfico interesante es que singapur está formada por 63 pequeñas islas la mayoría de las cuales son inhabitables el territorio que compone singapur está formado por una isla principal y otros 62 islotes número 7 singapur está entre los 20 países más pequeños del mundo con una superficie total de sólo 728 kilómetros cuadrados para tener una idea singapur es aproximadamente cuatro veces más grande que la ciudad de washington dc en los eeuu a pesar de que eeuu es 15 mil veces más grande que singapur para ser exactos singapur es el 15º país más pequeño del mundo y es 30 veces mayor que los más pequeños tuvalu y nauru número 8 singapur es el país que más ha crecido en extensión en las últimas décadas quizás sea el dato más sorprendente de todos los datos esto no se debe a la expansión o invasión a otros países o territorios sino a los esfuerzos de recuperación de tierras mediante la creación de nuevos terrenos alrededor del 25 por ciento de la superficie actual de singapur no existía en 1965 en el momento de su independencia 50 millas cuadradas y ha sido ganada al mar para satisfacer el crecimiento industrial y demográfico número 9 cómo llegar a singapur singapur está conectada por un puente y una autopista con el territorio continental de malasia si quiere llegar por mar singapur es uno de los centros de cruceros más activos del mundo el marina bay cruz center alberga los mayores cruceros de la actualidad y si quiere llegar por aire el aeropuerto shanghi de singapur es uno de los más concurridos y mejor conectado del mundo número 10 singapur alberga el mejor aeropuerto del mundo el aeropuerto de shanghi está clasificado actualmente como el mejor aeropuerto del mundo no sólo eso sino que ha ganado este galardón por séptimo año consecutivo desde el 2013 sinceramente es una locura sus instalaciones incluyen un tobogán gigante un bosque interior la cascada interior más alta del mundo un cine y una piscina su eslogan tiene sentido más que un aeropuerto número 11 singapur es una de las ciudades más multiculturales del mundo singapur es un lugar multicultural único esta pequeña nación insular está orgullosa de las diversas culturas y religiones que conviven aunque la mayoría de sus residentes son de origen chino otro grupos étnicos son los malayos indios y una minoría más pequeña está formada por personas procedentes de europa eeuu y canadá número 12 singapur tiene cuatro lenguas oficiales en un esfuerzo por garantizar una comunicación relativamente fluida singapur también cuenta con cuatro lenguas oficiales el inglés malayo mandarín y tamil casi todos los singapurenses son bilingües es decir hablan inglés y otra lengua propia como el malayo o el mandarín número 13 en singapur se habla el singlish el singlish es un híbrido completamente único y es hablado con frecuencia por los locales como parte de la identidad y el patrimonio de los singapurenses estudiado por lingüistas de todo el mundo y documentado en diccionarios el singlish es una infusión de cuatro lenguas y se ha convertido en el idioma de la calle en singapur hasta ahora se han añadido 19 palabras en singlish al diccionario de inglés oxford número 14 de dónde viene el nombre singapur singapur procede del nombre sáncrito singapura que significa ciudad de león singa significa león y pura que significa ciudad en sáncrito en realidad el nombre singapura fue dado la ciudad por san ni la utama príncipe de sumacra que gobernaba la región en el siglo 14 este príncipe se encontró con un extraño animal mientras cazaba en aquel momento sus consejeros creyeron que el príncipe había visto un león sin embargo los leones nunca vivieron en esta región sino los tigres número 15 en 1819 el británico stanford raffles fundó la moderna ciudad de singapur como puesto comercial británico en el sudeste asiático en 1826 pasó a llamarse asentamiento del escrecho y en 1867 fue reclamada como colonia oficial de la corona británica número 16 el símbolo de singapur es el merlion una criatura que es mitad león y mitad pez no es de extrañar que el icono de singapur en la actualidad sea la mítica criatura llamada merlion mitad león por el primer avistamiento y nombre y mitad pez por la creación de singapur el pez representa los humildes orígenes de singapur como pueblo pesquero número 17 singapur es la ciudad más inteligente del mundo según el índice de ciudades inteligentes del imd las ciudades inteligentes apuestan por mejorar la prestación y el desarrollo de los servicios urbanos mediante el uso de la tecnología digital como sensores para medir la contaminación y el gráfico mapas creté de consumo energético hospitales robotizados granjas y jardines verticales taxis autónomos de hecho el lema del gobierno dice así ya hay muchas ciudades inteligentes pero solo una nación inteligente número 18 singapur también es conocida como la ciudad jardín singapur es también conocido por sus increíbles infraestructuras su arquitectura contemporánea y su deslumbrante horizonte sorprendentemente el 50 por ciento de esta pequeña potencia económica se compone de una exuberante y fértil vegetación en forma de bosques jardines selvas parques reservas naturales y jardines inmaculados como resultado 50 por ciento es urbano 50 por ciento verde número 19 singapur es la capital mundial de la botánica los jardines de la bahía es un espectacular jardín tropical diseñado no sólo para celebrar las plantas del crópico sino también la diversidad cultural de la población de singapur los jardines de la bahía forman parte de una estrategia del gobierno de singapur para transformar el país en una ciudad jardín el complejo de invernaderos de los jardines de la bahía en singapur consta de dos invernaderos refrigerados el domo de las flores y el bosque nuboso número 20 datos sorprendentes de los jardines de la bahía es un parque natural que abarca 101 hectáreas de terreno está situado en la región central de singapur los jardines de la bahía son un conjunto de tres jardines públicos uno de los datos más interesantes de los jardines de la bahía es que alberga 2.000 especies exóticas con más de 7 millones de plantas naturales expuestas para los visitantes los jardines de la bahía son una muestra de sostenibilidad arquitectura innovadora y última tecnología número 21 la arbolea de los jardines de la bahía son únicos en el mundo estos super árboles son jardines verticales de diseño único que oscilan entre los 25 y los 50 metros de altura y en los que se hace hincapié en la exhibición vertical de plantas crepadoras con flores tropicales y helechos estos super árboles están conectados por una pasarela a una altura de 22 metros y 128 metros de longitud los super árboles regulan la temperatura absorbiendo y desplazando el calor recolectan agua de lluvia y ofrecen una vista panorámica de la ciudad número 22 la cascada interior más alta del mundo no sólo los colosales super árboles alimentados por energía solar de los jardines de la bahía de singapur son un espectáculo realmente impresionante en sí mismos sino que singapur también alberga la cascada interior más alta del mundo se encuentra en la moderna terminal del aeropuerto de changui con 40 metros de altura y rodeada de los exuberantes jardines interiores de la terminal el vórtice de lluvia del hsbc es un espectáculo magnífico número 23 singapur tiene una de las ubicaciones más privilegiadas del mundo al igual que el canal de panamá y suez y el escrecho de gibraltar singapur es uno de los grandes focos de la navegación mundial donde la geografía obliga a converger en las líneas de comunicación más lejanas está tan favorecida por la geografía que los barcos que navegan entre el canal de suecia y japón así como entre la india australia deben pasar a menos de una milla de distancia número 24 singapur es el mayor puerto del sudeste asiático y uno de los puertos marítimos más activos del mundo singapur es actualmente el segundo puerto del mundo en términos de capacidad de tu el mayor centro de crash bordo y el líder mundial de abastecimiento de combustible responsable del transporte de alrededor del 50 por ciento del petróleo crudo del mundo más de 140 mil buques visitan el puerto cada año número 25 singapur es un milagro económico el crecimiento del país es uno de los datos más increíbles de singapur y ha posicionado el país como el octavo pib per cápita más alto del mundo acercándose a los 70 mil dólares en ese corto periodo de tiempo singapur logró pasar de ser una isla rural y subdesarrollada con una baja renta per cápita al lugar rico y moderno que es hoy con tasas de crecimiento en el promedio superiores al 7 por ciento y picos cercanos al 10 por ciento en los primeros 25 años desde su independencia número 26 porque singapur es tan rico unos servicios públicos eficientes y casi sin corrupción el tercero del mundo sumado a una alta competitividad singapur es el primer país competitivo del mundo dejando de crash países como los eeuu y suiza a una gran facilidad para hacer negocios el segundo del mundo sólo por de crash de nueva zelanda y un marco fiscal que casi hace que pagar impuestos sea un placer sólo por mencionar algunas de las características clave de este país número 27 los autos un auténtico lujo en singapur uno de los datos más impactantes de singapur es el precio de los autos como el espacio es limitado y se prevé que la población siga creciendo singapur puso coto al problema de los atascos haciendo que la posesión de un vehículo sea un auténtico lujo reservado a los más ricos esto se consigue mediante una elevada tasa de impuestos el resultado es que los autos cuestan tres veces más en singapur que la mayoría de los países europeos número 28 los usos horarios de singapur singapur parece no poder decidir en qué zona horaria quiere estar y el uso horario se ha cambiado un total de seis veces desde 1905 durante la ocupación japonesa en la segunda guerra mundial los relojes se adelantaron una hora y 30 minutos para sincronizarse con los de japón al terminar la guerra los relojes recrocedieron y finalmente se sincronizaron con los de malasia en 1982 en la actualidad singapur está ocho horas por delante del meridiano de greenwich número 29 singapur tiene el restaurante en la azotea más alto del mundo para aquellos a los que le gustan las vistas espectaculares el one altitude en singapur es el restaurante en la azotea más alto del planeta con una altura de 282 metros sobre el nivel del suelo el one altitude ofrece una vista incomparable de 360 grados de la bulliciosa ciudad y unas puestas del sol realmente impresionantes número 30 singapur tiene el primer safari nocturno del mundo inaugurado en 1994 posee más de 130 especies de animales nocturnos en su hábitat natural sin ninguna barrera así es es el único lugar de singapur donde se puede ver a los leopardos buscar comida en la oscuridad después del atardecer como podemos ver singapur es sin lugar a duda un lugar lleno de sorpresas hoy en día singapur es un modelo global de éxito y de innovación reina de la eficiencia energética y símbolo de modernidad para ti qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado o cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante déjanos tus comentarios no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este vídeo y nos vemos en nuestra próxima exploración en busca de maravillas alrededor de nuestro planeta no olvides suscribirte a nuestro canal 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 no olvides suscribirte a nuestro canal